Hola, hola familia, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento que te encuentres. Mi nombre es Hernán Flores. Campeones, en el momento que tú empieces a sentir duda, en el momento que tú empieces a sentir miedo, en el momento cuando no tengas claridad y necesites tomar decisiones en tu vida, en tu negocio, en tu familia, en tu estado físico, en absolutamente todas las áreas de tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Conectarte con el dolor. No hay manera que no puedas llegar a ese objetivo, a esa claridad, si tú no pasas por el dolor. Tienes que pasar por el dolor. Ahora, este dolor físico que vamos a empezar a realizar es el dolor que va a condensar energía y va a elevar nuestro nivel de frecuencia. ¿Para qué? Para obtener claridad. Y si tú obtienes claridad, se van a ir preocupaciones de tu mente. ¿Y qué es lo que va a suceder? Vas a tomar una mejor decisión. Esta sesión de Burpees yo la aprendí de mi mentor Yados y ahora vamos a tirarnos una sesión. Tengo muchas ideas en la cabeza, tengo par de miedos en la cabeza, tengo decisiones y no quiero tomar una decisión con miedo. No quiero tomar una decisión con este nivel de frecuencia, ese nivel de energía que estoy sintiendo ahora, que es de estrés, de incomodidad. Listo. Ahora, quiero estar limpio mentalmente, quiero estar limpio aquí arriba para poder tomar una decisión clara. Listo, familia. Vamos a arrancar la sesión de Burpees. Vamos a meternos todos los Burpees que podamos. No sé si vamos a llegar a 100, no sé si a 200, no sé si a 300, no sé si a 400. Quédate hasta el final del video. Voy a grabar absolutamente todo. ¿Me entiendes? Y voy a anotar ahí en el cuaderno, de hecho aquí lo voy a traer el cuaderno y vamos a darle con todo hasta el fallo, hasta que el cuerpo ya no pueda más y ahí verdaderamente salga toda la mierda que sigue aquí y vamos a sacarlo todos los días. ¿Listo? Entonces empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos los 20 iniciales. Voy a anotar aquí. Cada rayita va a ser 10. Vamos 20. Voy a dejar el cuaderno aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Se está grabando Ok Se está grabando Vamos 20 40 40 40 40 40 40 43 43 44 44 45 Otras veinte. Vamos a sesenta. 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 Porque cada vez. Que tú dejas. Vamos a sesenta. 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 Siento por él. 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 Siento por él.